Se transfirió de la cuenta de Adnan a otra cuenta, Ember. El hombre me está reclamando porque piensa que yo lo hice. Nosotros no hicimos eso. Entonces dime quién lo hizo. No somos unos estafadores. Revisé todos los documentos. Y no encuentro nada aún. Su nombre es Galip Gundon. Trabaja en procesamiento de datos. Desde hace un tiempo ha estado transfiriendo nuestro dinero a su cuenta. Lleva meses haciéndolo, señor. Y lo ha hecho en cantidades pequeñas. Serjan Aksak. Tu abogado llegó. Solo estoy pensando en eso y no encuentro ninguna solución. Estamos perdidos. ¿De risa sabemos algo? No, él y usted están bajo sospecha. Mire, también estaría preso, pero escapó. Eso lo hace más obvio todavía. La culpa que tiene es más que evidente. Sí, pero... Ah, ya entendí. Ahora quieres meterlo en mi misma celda, ¿verdad? Enviamos una petición para que lo liberen durante el juicio, Serjan. Será mañana. Ya veremos. Bien. ¿Y a qué hora pasará eso? Pues, al ser procesal, no van a escucharlo y yo... Señor, mire. Solamente ellos decidirán si será liberado bajo algunas restricciones. Mi hija y... Merve, ¿cómo están? Las dos están bien. Y su esposa va a venir a verle. Mire, su hija le mandó algo. Está prohibido, pero... Se lo voy a mostrar. Papá, ya vuelve de vacaciones. Te extraño mucho. Vamos a jugar las muñecas. Muéstrale cómo bailas, amor. Mira esto, papá. Ya se acabó el tiempo. Riza. ¿Perdone? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Normalmente nunca vienes por la mañana, Riza. No sé. Voy a... Llevar a algunos de nuestros clientes al partido. Pero dejé los boletos en la mesa. Voy a traerlos. Mi cuñado es culpable. Tenemos el mismo acceso libre. ¿Piensas que sería capaz? Quién sabe. Aunque técnicamente sí podría. Además, no estaba tan interesado en la empresa. Sigue adelante. Todo debe estar perfecto. Vas a revisar continuamente. Mantente alerta a todo. Escúchame. Ese no es mi concepto. Quiero que hagas música variada, que anime más. ¿Queda claro? Ajá. Muy bien. Muy bien. Quiero todo ya listo. Los invitados ya vienen. Y no quiero que falte nada. Surtan todo el tiempo lo que se necesite. Muy bien. ¿Tailán? Oye, te hubieras puesto otro traje, amor. Estoy muy cómodo con este traje, Pelín. ¿Por qué te preocupa tanto esta reunión? ¿Por qué estamos haciendo esto? Ay, entiende, Tailán. ¿Quieres una fiesta pequeña y ordinaria? Vamos a disfrutar un poco, ¿sí? ¿A quién invitaste? ¿Al suyo ya van a venir? Ay, les dije, pero dijeron que no vendrán. Parece que no les gustó la idea y me dieron la espalda. Se comportan como adolescentes. Sin embargo, Burku y Mehmet sí vienen. Alégrate. Bien. ¿M Mehmet viene? ¿Pero nos hablábamos con él? A partir de ahora sí, Tailán, porque ya los elegí como la segunda pareja. Ay, bebé, ¿por qué tan pronto cambiaste? No les querías hablar y ahora los invitaste. Tailán, mira, ya estoy muy agotada con todo este evento, así que no me estreses más. Basta. Y tú cambia esa música. Limpien las copas. No, lo que Pelín hizo no lo entiendo ya. Es en serio, esto es absurdo. ¿Se quedó sin casa? Ya cayó muy bajo, parece que ella la traicionó. Merve, ¿cómo está? No sé. No responde mis llamadas, no la encuentro. Voy a llamarle a Arzu, verás que la encontraré. Espero que así sea, amiga, avísame. Sí, hablamos luego. ¿Qué pasa? Hola, Oya, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú ya te escuchas mejor? Estoy excelente, amiga. Serjan tiene el juicio el día de mañana. Tal vez lo liberen. Libertad condicional. Estoy feliz, Oya. ¿De verdad? Ah, qué buena noticia. Sí, es una gran posibilidad. Merve, esa prisión le está haciendo daño. Así es, son estupendas novedades. Y aunque sabemos que Serjan es un hombre fuerte, Mila lo echa de menos. Sí, por supuesto, es normal y todo va a mejorar. Mila al fin podrá ver a su papá. Cálmate, por favor. Respira profundo. Bueno, amiga, te voy a mantener informada. ¿Está bien? Muy bien. Besos. Por fin. Por favor, que lo liberen. Si no, algo muy malo le puede pasar en ese lugar. No, algo muy malo le puede pasar. 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 Fue una fiesta muy elegante. Pelín brillaba, por supuesto. Le cambió hasta la forma en que nos observaba. Eh, claro, pues, con tanto poder, el rostro se transforma también. Eso se llama arrogancia. Exactamente. Pelín se veía totalmente llena de ese veneno. Ay, Ay, Zey. Ay, Yola, Pelín. Bienvenida. Gracias. Todo está muy lindo. Qué buen gusto tienes. Que tengas mucha suerte en tu nueva casa. Qué gentil eres. Por favor, adelante, Aysey. Diviértete. Muchas gracias. Vamos, amor. Qué bueno, Vente. Muchas gracias, Pelín. Vamos. Ay, pero miren quién acaba de iluminarnos la noche. Pelín, amiga, estás tan elegante como siempre. Ay, amiga, y tú no te quedas atrás. Bienvenida. Mucho gusto. Igualmente, los acompaño. Ven, gracias. 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 Ay, me met, apresúrate. Ya se nos hizo muy tarde. ¿Te quieres calmar? Ya estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Corremos o qué? Oye, Mehmet, no me hables así. Estás extraño desde que salimos. ¿Qué tienes? Burku, vine aquí con Arzu durante muchos años. Es normal sentirme triste, ¿no? Oh, Mehmet, ¿estás sensible ahora? Hasta esa casa cambió de dueños. Estás empezando una nueva vida conmigo, ¿no te das cuenta? Y a partir de ahora vas a ser muy feliz. Estamos juntos. Muy bien, Mila, recuéstate. Ahora abraza a Bobby, nena. Que descanses. Espera. Oye, papá, ¿cuándo va a volver? Quiero que esté aquí. Quizás mañana mismo llegue a casa, hija. ¿Y si no? Si no, pues no lo sé. Quiero que venga, ya lo extraño. Es seguro que papá volverá. Pero no puedo asegurar cuándo será ese día. Pero ya sé qué vamos a hacer, te leeré un cuento. No quiero que leas. Papá me lo va a leer cuando venga. Está bien. Lo guardaré. Pero tienes que dormir, princesa. Vamos, mi niña. Buenas noches. Cierra los ojos. Vaya. Dámela, sí. Pailán, ábrela, amor. Vamos a empezar. Vengan todos, acérquense. Es hora de la champaña. ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a festejar! Muy bien, listo. ¿Me permiten sus amigas? Muchas gracias. Amable. ¿Ya viste quiénes llegaron? Pobre Erzo. No es posible que no te digan ni un poco de decencia. Hay que irnos. No debimos haber venido aquí. Acabamos de llegar. Compórtate bien. Increíble. Somos descarados. No entiendo cómo se atreven a venir. Qué vergüenza. Hacemos un gran gracia. Después de que sí te ves hermosa. ¿Pelin? Esto sí que es una traición. Ay, me met. Burcu. Bienvenidos. Muchas gracias. Mehmet, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Genial, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Vamos, escapemos de la gente. ¿Te parece si vamos a otra parte? Te sigo. Acompáñame. Se suponía que no se soportaban. Ay, Belín. Te deseo mucha suerte en tu nueva casa. No sabes lo feliz que estaba cuando me enteré. Este palacio ya encontró a su reino. Qué lindo hablas, Burcu. Tienes toda la razón. Oye, desde una gran fiesta. Esto tiene mucha clase. Todo lo que tocas lo conviertes en grandeza. Además de que tienes un estilo único. Becho. Oye, nena, ¿qué tomaste? ¿Me estás haciendo muchos cumplidos? Nena, tú me conoces como nadie. Hay que vernos más frecuentemente. Qué bien la pasamos. Ay, sé que nos vamos a divertir. Sin duda. Mírala. No puedo creerlo. Si pudiéramos ser vecinas, nos apoyaríamos mucho. ¿Ya viste? Oye, dime, Belín. ¿Has pensado en ayudarme? Ay, por la fiesta no he podido, Burcu. Pero voy a encargarme de eso más tarde. Ay, ¿y por qué te tardas tanto, amiga? Solo ti que sí. Y ya. Todo depende de ti, Belín. La gente realmente te adora. Es verdad. Al parecer me idolatran. Si me consideras como a una hermana tuya, ayúdame con la casa, ¿sí? Está bien. Me voy a encargar, Burcu. No te preocupes por nada. Tú sigue igual de linda conmigo, ¿y ya? Ay, Belín, cuenta con eso. Sabe bien. Mamá, Belín se volvió loca. ¿No crees? ¿Qué le pasa? Bueno, le gusta llamar la atención. Así es. Qué cruel, ¿verdad? Creo que es una pena. Oye, ¿por qué no investigas lo que está pasando? Tengo mucha curiosidad de enterarme. ¿Me pides que investigue? No, gracias, hija. No me importa. Ay, te puedo asegurar que es más insoportable de lo que era. De verdad, mamá, ahora ya se debe sentir la reina de todo el fraccionamiento. Ay, Nilay. Ay, por favor, ve. ¿Quieres amor? Perdóname, Nilay, pero no puedo ir. De verdad, te entiendo. Pero no puedo, hija. Oye, cuando vuelvas, hay que rumorar sobre esas señoras hipócritas. Nos vamos a divertir. Es un buen punto, hija. Pero solo el hecho de pensar en irme, enferma. Perdona. Aunque no reiríamos. Tailand, mira esta fiesta. Todo es muy extraño. Sí, te entiendo, amigo. A mí me parece algo absurdo. Pues yo volveré a Sarmasic de la mano de Burko. Y ustedes, esto. Amigo, me sorprendió con todo esto. Me senté y vi montones de flamingos. Y se molestó. Pero es mi casa, aunque ella sea la que manda. Ya no la entiendo. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó, Tailand? Me refiero a cómo la compraste. ¿Tú diste el dinero? Ah, Mamed, no hables de eso aquí. Ya, perdona, amigo, ya. ¿Qué clase de pregunta es esa, amigo? Mira, yo no la compré. Fue su padre. Ella logró convencerlo. Ah, fue tu suegro. Ah, perfecto, comprendo. En fin. Disfrútala, Tailand. Gracias. ¿Tienes buenas noticias sobre nuestro dinero? No. ¿De verdad? No sé nada. Arzu no me ha contactado. Entonces, por lo visto, esa mudanza a Sarmasic se va a tener que posponer, ¿verdad? Pues todavía no sé. Estoy perdido. Ya no puedo decidir nada, amigo. Ella está jalando y me arrastra sin parar. Yo me siento igual. Te entiendo bien. Espero que esto no vaya a terminar mal. Ay, ¿por qué estás tan serio? Mi amor, ven a convivir un poco, ¿sí? Bien, por favor, déjame estar aquí. Estoy bien. Espera, voy en unos minutos. Está bien, pero relájate. Voy por más champaña y volveré. ¿Está bien? ¿Quieren champaña? Por favor. Bien, voy por ella. Bien, voy por ella. Hola, Belín. Ay, perdón, eras tú. Discúlpame, Tonk. Al contrario, no fue mi intención asustarte. Yo pensé que íbamos a hablar, pero eres la anfitriona. Y bueno, estás ocupada con los invitados. Sí, estoy muy ocupada, Tonk. Hay mucha gente y no quiero descuidar a nadie. Discúlpame. Sí, Belín. Solo con verte de lejos me conformo, Belín. Aún si nunca hablamos, me es suficiente solo con mirarte. Ya están esperándome con las bebidas, Tonk. Con permiso. Todos intentan aprovecharse del rey por el inmenso poder que tiene. Pueden estarlo atacando todo el tiempo. Pierden mucha sangre y ni siquiera se da cuenta de ello. Te entiendo, Taylan. Me pasa lo mismo. Es un martirio, amigo. Amiga, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué le preguntas eso? Estoy muy bien, Burku. Mejor, ¿sabes qué? Acompáñame, amiga. Vamos, te presentaré con mis invitados. Regreso. Ay, estas mujeres. DJ, silencio. Detén la música. Hazlo. ¿Y ahora qué va a hacer? Atención todos, por favor. Si me permiten, voy a presentarles a mi amiga y entrenadora de pilates. Burku, damas y caballeros. Quien actualmente es la pareja de Meme, ¿no es verdad? Así es. Permítanme agradecerles a todos ustedes por haber venido. Estoy segura de que esta noche les encantará. Así que, disfruten. Amiga, vamos. Bienvenida. Un placer, Nida. Sí. Ah, Burku, ¿qué tal? Es un placer para mí. Mucho gusto. Cuando el nuevo rey llega al trono, les da amnistía a todos. Los culpables ahora son los malvados del pasado. Y merecen una segunda oportunidad. Porque el rey quiere verse compasivo y promete felicidad a todos. Hola, ¿qué tal? Y como todos están muy felices con mi amiga, Mijal, déjala que viva aquí. Así que, búscale una casa pronto. Bien, Pelín. Gracias, Pelín. ¡Que ya empiece la música! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 Señor, le informo que los argumentos de la petición de apelación han sido aprobados. No hay sospechas de huida ni posibilidad de ocultar evidencias de ningún tipo. Entiendo, pero un sospechoso se fugó. Es cierto, pero eso prueba que el sospechoso que está detenido no tiene esa intención y creo que ya nos lo demostró. Ya, eso, Ra. Serhan Aksak, ven, acompáñame. Sentencia por el delito que se persigue. La ley señala en primera instancia que el sospechoso sea encarcelado en espera del juicio, pero al evaluar la posibilidad de fuga u ocultamiento de evidencias, se decreta que el sospechoso estará en arresto domiciliario y será vigilado a través de un brazalete electrónico. Esta sentencia será enviada al departamento de policía, así como a la oficina correspondiente de libertad condicional. Para su ejecución inmediata. Felicidades. Gracias. Felicidades. 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 ¡Gracias! 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 Hola, dime, Ilhan Ah, no, no Bien, voy para allá ¿Cómo lo pudo olvidar? Los agentes lo acompañarán Una vez en casa Uno de los agentes de libertad condicional Le pondrá el brazalete electrónico Y también le va a dar instrucciones Y lo llevará hasta el día del juicio ¿Hay noticias sobre Risa? Todavía no Amor, llegas justo a la hora ¿Ya estás lista? Pues no sé, mírame ¿Estoy lista para ti? Sí, ya vámonos Mamá Ya me voy Bienvenido Adelante, pasen Papá, llegaste Ay, princesa hermosa Ven acá Te adoro, mi amor Te adoro Oye, ¿cómo estás, mi niña? Te extrañé mucho, papá Mi niña, yo también te extrañé Ven acá Mucho Papá, ¿ellos qué hacen? Bueno, ellos son unos amigos ¿Y a qué vienen? Tengo un asunto con ellos Cuando terminemos, entonces se irán, nena Le trajimos algo sensacional ¿De verdad? Siéntese, por favor, señor Ah, ¿habías visto uno de estos? Es lo último en tecnología Es algo muy especial, Mila Yo diría que es algo único ¿Para qué sirve? Es algo increíble que me defiende de las enfermedades Y hace que pueda estar más tiempo en la casa para jugar contigo, ¿qué te parece? Papá, ¿te vas a convertir en un superhéroe? No, nada de eso, mi amor Pero sí te hace sentir más fuerte ¡Genial! Genial ¿Verdad que te lo dije? Eso es lindo, ¿verdad, mamá? ¿Sabes qué? Hagamos algo, amor Ve a tu habitación, Mila Saca tu casa de muñecas Para que después podamos jugar un rato juntos Está bien Jugaré con papá Señor, no podrá salir de la casa con el brazalete puesto Le advierto que si aún así tratara de hacerlo Se va a activar un sonido de alerta inmediatamente, señor Entiendo Ah, y por si llegara a tener algún problema, puede localizarme aquí Bien, gracias por toda su ayuda Estamos para servirle, con permiso Adelante Señor, nos retiramos Buen día, gracias Al fin se fueron Necesitamos hablar, Serjan No sé, pero Mila está esperándome ¿Qué tienes? Angustia Está bien Hay que hablar Estoy lista, papá Vamos Ya voy, Mila Muy bien Esta es tu semana 23 Y todo va excelente Sin contratiempos Qué alegría Así es Este es el resultado del laboratorio y tus niveles de hierro Bien ¿Sucede algo malo, doctor Aoya? No, todo está en orden Y en caso de haber un problema, estamos a tiempo de corregir Perdón, pero debo contestar Disculpa Sí, claro Está bien Sí, hola Oya, ¿qué tal? Solamente quería darte la noticia Serjan ya está libre Volvió a casa Agradezco tu ayuda, Oya De nada Me alegra escucharlo Felicidades Te encuentras bien, te escucho muy rara No, estoy bien Estoy con una paciente ¿Podemos hablar después? Ah, por supuesto Perdona Regreso enseguida, no me tardo Está bien Vaya La espero Al fin estás libre Al fin estás libre Sí, dime, Nijal Buen día, señora Merve ¿Cómo está? Ay, excelente Serjan acaba de volver a casa Me alegra escuchar eso Disculpe por llamarla a esta hora Pero necesito contarle algo muy importante Eh, la señora Pelín me pidió buscarle casa a la instructora de pilates Que usted ya sabe Eh, me lo comentó ayer durante la fiesta que hizo en su casa ¿Eh? Así que Pelín hizo una fiesta Eh, usted me había dicho que no le vendiera ninguna casa a la señora Burcu Por eso no sé qué hacer Y quería consultárselo Eres una chica muy inteligente Siempre apuestas al ganador Comprendo, Merve Eh, ya no la voy a molestar más Que tenga buen día Igualmente Hizo una fiesta Y en mi casa Llamada de Burcu Pilates No Merve volverá, yo lo sé ¿Terminó ya el juego? No, es un descanso Ni la quiere un licuado Cuando termine lo prepararé No, yo lo hago Tú sigue con lo que estás haciendo Le llamé a Oya para decirle que habías vuelto Y ni sabes lo que sucedió, amor Las mujeres de Sarmasik querían lincharme Y de no ser por Oya lo habrían conseguido, Serjan ¿Qué quieres decir? Cuando supieron lo sucedido Pensaron que te habías gastado su dinero Y habías traicionado su confianza Oya habló con ellas Consiguió calmarlas Y evitó que me mataran Subimos a su auto Y pudimos escaparnos de ellas Al menos no me lanzaron huevos, Serjan Esta señorita acaba de tomar una ducha Bueno, y ahora pienso que lo mejor es que esto se convierta en una... Sí, ahora será su cama, ¿no es así? Muy bien, Mila Sí ¿La ponemos aquí? Es hora de dormir Pero no me he quitado los zapatos Hoy tengo guardia Así que necesito tomar una ducha Mila, es hora de dormir, hija Papá está muy cansado Está bien, mamá ¿Pero puedo dormir con ustedes? Amor, recuerda que las niñas grandes duermen solas Podemos hacer una excepción esta noche, ¿sí? Hace tiempo que no nos veíamos y nos extrañamos mucho Podríamos dormir juntos, ¿no lo crees, Mervé? Ya vámonos, Mila Lávate los dientes ¿Piensas que habrá una salida, Serjan? No lo sé ¿De qué tanto están hablando? De nada, mi vida ¿Recuerdas que vimos la película de Nemo? Tu padre la vio durante su viaje y se preocupó por Nemo De eso hablamos Ah, entonces los escucharé Está bien, pero cierra los ojos Sí, mamá ¿Qué pasará con Nemo, amor? ¿Regresará para demostrar que él no es culpable de nada? No lo sé No sé qué es lo que pasará Me siento muy angustiada Por Nemo Por favor, Serjan, dame una esperanza Me gustaría dártela Está bien Sabemos que Nemo es inocente ¿Quién fue? ¿Lo sabes, amor? Tengo mis sospechas ¿Sospechas? No creo que este sea un momento oportuno, Mervén ¿Fue mi hermano, Serjan? ¿El defraudó la compañía? Así es Risa es culpable No No Adiós No, 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 no. Mila. Despiértate, amor. Pero tengo sueño. Dormirás después. Levántate. Vamos. Mamá, ¿qué haces? ¿A dónde vamos? Eso voy a decírtelo después. Por ahora tenemos que irnos. Pero no quiero que papá despierte. Él tiene que descansar, mi amor. Vamos. Espera, mi casita. Mila. 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 Mila, no corras. Mila. 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 Papá, papá, despiértate. Papá, despierta. Papá, despierta. Papá, despierta. Papá, despierta. Papá, despierta. ¿Merve? La casa de muñecas. ¿Merve? ¿Merve? ¡Merve! No está. Papá. Ay, mi princesa hermosa, ven acá. Te extrañé mucho. No podrá salir de la casa con el brazalete puesto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Uy, 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 qué delicia. Déjame probar uno. No, no te atrevas, Tailand. No son para ti. Belín, amor, ¿qué tiene de malo probar uno? No, amor. Mira, no son para nosotros, sino para la junta escolar. Ah, entiendo. Oye, estás actuando muy raro. ¿Por qué tienes esa actitud? Porque desde ahora seré así. Porque ser la líder no es fácil. Voy a endulzar a la gente y así me amarán más de lo que ya lo hacen. Tenías ambición por el trono. Comprendo. Pero si te llegas a caer, ¿qué crees que va a suceder? Por mi propio bien, espero que no me quieras matar, Belín. Por favor, que nada me pase. Jamás. ¿Qué pasa contigo, Tailand? ¿Por qué siempre me molestas? Ya me estoy cansando de ti. Esto no es tan sencillo como piensas. Nunca te pones en mi lugar. En serio que no sé cómo te soporto. Por favor, ya cierran la boca. Belín, ¿qué es lo que estás haciendo? Explícamelo, bebé. A ver, ¿alguien te dijo que necesitabas hacer todo esto? ¿Te gusta construir castillos en el aire? Tu prioridad parece que ahora es darle importancia a este tipo de cosas. ¿Qué pasa contigo? Ah, sí. Mira, estás ofendiéndome. ¿Dices que hago cosas sin importancia? No me malinterpretes, Pelín. Quiero decir que ahora te estás ocupando de cosas estúpidas. No, comprendí bien lo que dijiste. Qué lindo eres. Oye, ¿y si mejor te miras a ti mismo? Mira, ¿ya viste la hora que es? Es muy tarde para levantarse, ¿no te parece? Ah, pero como se trata del rey, no importa nada, ¿verdad? Veo que es inútil hablar contigo ahora. Olvidemos el tema, se acabó. ¿Y qué tiene de malo la hora? Siempre me levanto a la misma. ¿Qué pasa contigo? ¿Te volviste loca o qué? Tailand, ¿por qué no te tranquilizas un poco? Ten responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿Responsabilidad? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo? Sin la ayuda de papá no habríamos comprado la casa. ¿Y cuándo te dije que quería comprar esta casa? Tú insististe en comprarla. ¿Estás loca? ¿Quieres que yo también pierda la razón, Pelín? Así es. Estoy muy loca. ¿Y qué? ¿No te importa? Te diré lo que pasará. En este momento me iré, Pelín. Me voy. Tú nunca cambiarás, Pelín. No puedo seguir con esto. Te juro que es imposible aguantarte. ¿Tailand? Ahora resulta que la idea de comprar la casa fue mía. ¡Y no! ¿Tailand? ¡Tailand, ven acá! ¿Tailand? ¡Que regreses! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ah! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pelín, buen día. Buen día. Estoy muy feliz de verte. ¿Podemos conversar un segundo? Vamos. Estoy muy apenado y te ofrezco una disculpa por mi comportamiento en la fiesta. No estuvo bien, así que yo te pido que me perdones, Pelín. Sí, por mí ya lo olvidé. Espera. ¿Estuviste llorando? ¿Te sucede algo, Pelín? No tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? ¿Quién te hizo sufrir? ¿Piensas que soy una estúpida? ¿Alguien sin importancia? Por supuesto que no. Tú tienes más valor que la joya más preciada del mundo. La persona que te lo dijo no conoce tu verdadero valor. Por favor, no estés triste, Pelín. Por favor, olvida esa idea de una vez. No dudes nunca de tu propio valor. Tú, para mí, eres una mujer muy especial. Gracias. Gracias. Necesito ir a mi reunión, Tuk. No dudes nunca de tu propio valor. No dudes nunca de tu propio valor. ¡Sorpresa! Vine sin avisar. No te molesta, ¿o sí? Estoy ocupada, pero hace frío afuera. Así que pasa. ¿Y qué quieres? Oye, Pelín. Nijal no está buscando mi casa. La he llamado muchas veces y ninguna de ellas me contesta. Por favor, ¿crees que puedas llamarla? El problema es ese. Así es. Ese es el problema. Y me siento mal. Está bien. Lo voy a hacer más tarde. Eres como mi hermana. Bueno, si me disculpas, hablamos después. Nos vemos. Está bien. Me llamas cuando tengas noticias. Bye, bye. Nos vemos. Así es. Ya está libre, Deep. Aunque no puede dejar su casa por el brazalete electrónico que le pusieron. Pero está al fin fuera de la prisión. Bien. La reina debe estar feliz. Sé a qué te refieres. Aunque dices que no es mi asunto. Está bien. Oya, ¿cómo es el club de fumadores? Ayer pasé por el lugar. El hermano de Merbe, Riza, es el responsable. Ajá. Aunque parece no interesarle. Pero a los hombres les agrada convivir en ese lugar. ¿Riza no lo atiende? Pues hasta donde sé no lo hace. Oye, ¿y si tú te encargaras del lugar? Podría ser como lo que tenías en Izmir. En fin. ¿Por qué preguntas? Por nada. Por curiosidad. Edith, voy a hablarle a Merbe. Sí, claro. El número que usted marcó se encuentra apagado. Por favor, intente más tarde. No me responde, Deep. ¿Estará sin batería? No, no lo creo. Merbe es literalmente una batería andando. Siempre lo trae cargado. ¿Habrá problemas? ¿Qué opinas? ¿Crees que pase algo? Pues no sé. Habla con Serhan. Tienes razón. Voy a hacer eso, sí. Hola. ¿Hola? ¿Serhan? ¿Serhan? Sí, dime qué pasa. Te escucho muy raro. ¿Todo está bien? Merbe apagó su teléfono. Lo sé. Merbe lo apagó porque se fue de casa. También se llevó a Mila. Creo que me abandonaron. Creo que me abandonaron. ¿Qué? O ya, ¿qué pasó? Espera. ¿Cómo te sientes? Dime, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Por ejemplo, no sé, podría ir a visitarte. No estaría nada mal, ya que no puedo salir. Está bien. En una media hora estaré ahí. ¿Quieres que te lleve algo? Te puedo comprar lo que quieras. Solo dime. No, nada. Gracias, Oya. Te veré en un momento. ¿Qué pasó? Merbe tomó a su hija y se fue. Tomó el bote salvavidas y escapó. Por eso iré a ver a Serhan. Adelante. Ahora sí ya no hay ningún obstáculo. Oya, espera, voy contigo. Es que también quisiera verlo. Bienvenidos. Pásen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ir con Serhan. Le traje algo importante. Mira lo que te traje. Para que no los extrañes. Te molestaste en vano. Aquí tengo también. Pero estos puros son diferentes, Serhan. ¿De verdad? ¿En qué se diferencian? En que son más fuertes. Te podrían quemar. Te lo digo para que no lo olvides. Me tengo que marchar. Conozco la salida. Tengo que marcharme. Después hablamos. Está bien. Muy amable. Simplemente ella se fue. Me abandonó ya. Parece que perdió la esperanza. No creo que vuelva. Pero ¿por qué lo hizo? No puede separarte de Mila. Yo creo que es mejor de esa forma. Me duele que mi hija se haya ido, pero... Estaré en prisión mientras ella crece. No es algo que quiera, pero... Es obvio que pasará. No des por hecho nada. Aún no sabes que depara el destino. En fin, por ahora no te preocupes, Oya. Voy a encontrar la forma de manejarlo. No, no me pidas que no me preocupe. Te separó de tu hija y eso no lo puedo comprender. Además, te dejó en esta casa totalmente solo. Te diré algo. La soledad no es tan mala como parece. Sé que has estado solo antes. Merve me contó sobre eso. Tu familia te envió a un internado de niño. Y nunca volvieron a verte. ¿No es verdad? Merve también me contó ciertas cosas de ti. De ti y de Edip cuando los expulsaron. De lo que no quieres hablar. Y que cada vez que yo quería tocar el tema, tú desviabas la conversación. Ya te creció la barba. Sí, pero no quiero hacer nada por ahora. Solo quiero dejarlo todo. Sí, tienes razón. Pero si tu decisión es esa, sé que pronto tocarás fondo. Me da igual, Oya. Por un tiempo creo que estaré así. Nada de eso. Hagamos algo. ¿Y cómo qué? ¿Me puedes prestar una navaja? ¿Tienes miedo? ¿Por qué lo preguntas? No temas. Soy doctora, no te voy a cortar. Si lo tuviera, no estaría aquí sentado, ¿verdad? Estás en mis manos. Y puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo qué? ¿Hablas de matarme? ¿Y por qué lo haría? Hazme lo que tú prefieras. ¿Verdad? ¿Quién degli образ? ¿Quién degli ones? Lo cuento. ¿Quién del hombre? ¿Quién del hombre? ¿Qué? ¿Quién del hombre? ¿Quién del hombre? ¿Quién mi amigo? ¿Quién del hombre? ¿Qué? ¿Merve? Sí, hermano, Merve La policía no podía encontrar a Riza Es un lugar bastante remoto Además, esa casa oficialmente No se encuentra a nombre de él Pero a pesar de eso, Merve fue a verlo Qué gusto verte Igualmente, princesa hermosa Queríamos sorprenderte, hermano Qué bueno que vinieron Las extrañé mucho Y a Mila mucho más Me siento feliz de verlas Luces muy bien Doctora, había dicho que no podía trabajar el día de hoy Voy a salvarte Voy a pensar en una solución Vamos, piensa Piensa, Oya Piensa Galip Kundontu Galip Kundontu me puede salvar Ilhan Ilhan Galip Kundontu nos salvará ¿Eh? Piensa rápido, Ilhan Hay un hombre que tenemos que encontrar ¿Pero de qué manera? No sé, tal vez se me ocurre que en su historial médico Además, seguramente tiene esposa Así que piensa en algo que sirva Eh, necesitaríamos un número de identificación De acuerdo, su número Está bien Muy bien ¿De qué se trata? ¿Ahora vamos a ayudar a Merve? Esa mujer nos atacó Y hasta intentó hacer que cerráramos la clínica, doctora No te entrometas, Ilhan Solo pedece Bien Eh, vamos a revisar los registros de la farmacia de la señora Yesim Está bien Hola, Ozan ¿Cómo estás? Estoy preguntando por un doctor familiar Si lo conoces, me ayudarías mucho Pero si no, me bastaría con saber de qué facultad se graduó Profesor Buenos días A mí también me alegra mucho escucharlo Así es, estoy preguntando por un estudiante Umut Kubuk ¿De verdad? Excelente, profesor Entonces voy a pasar a saludar Está bien Le agradezco mucho Hasta luego Vamos a encontrarlo Verás que sí Está en casa Con un brazalete electrónico Dirás en nuestra casa Así es Tuve que escaparme No había otra salida Tenía que salvar a Mila Mi hija es lo que más me importa Sí, claro ¿O podrías tener a alguien más cercano, Merve? Como un hermano, quizás No existe ningún secreto entre ellos, ¿verdad? ¿Recuerdas que te pregunté si había problemas en la empresa? ¿Cómo ibas a ver el desastre que Serhan había hecho? No lo sabía y por eso dije que no Aún no lo entiendo bien Voy a creer en lo que dices Es una pena, de verdad ¿Y tú? Tú, Merve No abres los ojos ¿Eh? Lo aceptamos en la familia Y cometió una gran equivocación Mira Yo no puedo ni entrar a mi país ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a vivir como un profugo? Tal vez me iré a Tailandia ¿Vas a volver, Riza? Si vuelvo me van a arrestar, Merve A pesar de que no cometí ningún crimen Serhan fue quien lo cometió Y yo lo voy a pagar No A Serhan lo traicionaron Alguien inteligente, hermano Respeto a quien lo hizo Debes ser un genio, ¿no te parece? Yo en su lugar le hubiera hecho tan bien Mucho dinero, ganancias Robar no es tan complicado como parece Bueno, sí Piénsalo Engañas a todos en la compañía por varios meses Y siempre mantienes un perfil muy bajo Después de un tiempo ¡Bam! Haces tu truco Y escapas con todo Claro ¿Dónde Está mi dinero? Disculpa Fuiste tú Lo sé, acéptalo ¿Qué dices? ¿Crees que si me hubiera escapado Vendría aquí? Mírame Yo soy tu hermana Y yo te descubrí Ya confiesa Merve ¿Estás bromeando o qué? Mila está muy sola ¿No se aburre? Mila está excelente Y va a estar mucho mejor Mi hija y yo somos fuertes Y muy unidas también A ver, Merve ¿Ya dejaste a Serhan? ¿Segura? Estábamos muy mal Él parecía un fantasma Pero esto fue el pretexto Sí, pero Tú te casaste muy enamorada de Serhan No fue fácil Supongo, hermana ¿Piensas que me hubiera casado Con un hombre pobre, hermano? No, ¿verdad? Pero eso no es todo Él me engañó ¿Qué? Así es Lo descubrí Pero ya lo superé Ya no amo a Serhan ¿Con quién? No importa Bueno, yo Creo que es lo mejor Ya era momento de que Dejaras a ese canalla ¿No te sientas mal? Por supuesto que no, hermano Sé bien que tú nos vas a proteger ¿Verdad que jamás nos vas a desamparar? Por supuesto Tú eres toda la familia que me queda Y mi deber como hermano es protegerte Voy Al sanitario No me tardo Espérame Necesito salir unos minutos, Kemal Vuelvo en un momento Esto es inaudito Está loca No me tardo No me tardo ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Para nada. Me siento muy confundida. No hemos avanzado nada. Este caso nos ha hecho dudar demasiado. Es que cómo van a traicionarse. Se están matando entre todas, Kemal. Dime qué haremos. Te prepararé un té y conversaremos. No puede ser. ¡Pan fresco! ¡Compre pan fresco! ¿Quieres un pan? Aquí tiene. ¿Solo uno? No, que sean dos. Muy bien, muy bien. Dime algo, ¿de verdad el mundo es tan asqueroso? ¿Cómo para quererse morir, Kemal? ¿De dónde sacas eso? No hablamos de nosotros. No es profesional. Claro que es difícil, pero no hay que involucrarnos, ¿verdad? No hay que tomar nada personal y solamente nos dedicaremos a observar. Derea, por favor, ve a casa y descansa, ¿quieres? No, Kemal. Disculpa. Que si tú me lo permites, quisiera continuar con mi trabajo. Sí. Quédate si es lo que quieres. Estupendo. Aquí vamos allá. Centro de Salud Familiar. ¡Ya llegamos! Estoy aquí en la cocina, mi amor. Huele delicioso. ¡Qué delicia! Lo sé. Necesito que te cambies. Tendremos visitas. ¿Ah, sí? ¿Quién va a venir? Ah, un compañero de la empresa, hija. Vaya, problemas serios. Yo enseguida vuelvo. Espera, yo abro. Sí, gracias. Hola, jovencito. Buen día. Bienvenido, Ember. Muchas gracias. Ayas. Ember, una pregunta. No te molesta que te hable de tú, ¿verdad? Por supuesto. Ya nos conocemos un poco más. Sí, es verdad. Mucho gusto. Hayas, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Es un placer. Ah, por favor, pasa. Antes de que lo olvide. Traje esto. Gracias. No era necesario, Ember. ¿Es por aquí? Nilay, ven. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Ember. Me llamo Nilay. Mucho gusto. Ember, por favor, siéntate allá. Allá voy. Sí, hija, dime. Hola, papá. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy aquí en el negocio. ¿Necesitas algo, Nilay? No. Solo quería oírte. Qué bueno. Gracias, amor. Oye, ¿y cómo has estado, hija? ¿Qué tal hallás? Él está genial, como siempre. Pero yo me aburro demasiado, porque no hago nada. Y mamá y Ember están trabajando. ¿Ember dijiste? Ember. ¿Quién es el hija? Ese nombre no es de mujer. Papá, cálmate. Ember es un compañero de mi mamá. Están haciendo algo juntos. No comprendo, pero es de negocios. Espera, Nilay. Ese Ember está en nuestra casa. ¿Cómo? No entiendo, Nilay. ¿Por qué? ¿Eh? Están trabajando, papá. A mí me agrada. Él es un caballero. Creo que estás ocupado, así que te voy a dejar trabajar. Nos vemos luego. ¿Amor? Burcu, ¿qué haces aquí, mi vida? Eh, es que vine a verte. ¿Salimos? Ah, no. Eh, hoy tengo algo urgente que hacer. Por eso ya me iba. Pero podemos ir otro día, ¿sí? ¿Aún nos hace falta algo? No, espera. Por favor, revisémoslo una vez más. Está bien. Es mejor que estemos seguros. El señor Ulusi confía. No quisiera cometer errores. Arzun, todavía no abrimos. No podríamos cometer algún error. No hemos empezado, pero me estreso mucho. Calma. Ya lo sabes. Eres capaz. ¿Te lo parece? Claro. Así me haces sentir mejor. Hablo en serio, Arzun. Sé que tendremos mucho éxito. ¿Qué pasa? Tengo algunas noticias. Pero no sé si sea bueno decírtelas. Te escucho, Ember. ¿Recuerdas a Zepdet? ¿De textiles? Sí, eh, duplico su endoso. Así es. Él supo que el señor Ulusi nos contrató. Y ahora quiere unirse a nosotros. ¿Unirse? ¿Y a dos clientes? Así es. Que pronto, ¿no? Correcto. Serhan lo atendió muchos años. ¿Lo aceptamos? No sé. ¿Crees que es una traición para el señor Serhan? Con el señor Ulusi está bien. Pero si decidimos aceptar a más, vaciaremos la carpeta de clientes de Serhan. Creo que no. No lo haremos, Ember. No podemos. El señor Ulusi fue para que pudiéramos salvarnos, pero tomar más sería, pues, mucho abusar. Está bien. Estoy de acuerdo. Que así sea. La verdad es que tenía un poco de miedo, pero ahora que tú lo sabes, estoy mejor. ¿Dudas de mis intenciones? No, Arzu. No quise decir eso. Es un mundo de negocios. No se usa la conciencia. Por eso es que hay tantas trampas en el camino. No. Yo no soy así. No traiciono. Nunca sería capaz. Nunca sería la conciencia. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Buen día. Buen día. Diga. Soy la ginecóloga Oya Toxos. El doctor familiar me envió aquí. Mucho gusto, doctora. Mi doctor es muy amable. Gracias por venir. ¿Pasa algo? Bueno, vengo para preguntarle sobre unas pruebas de rutina, señora. Son para el rastreo de las muestras. Es decir, si tiene tiempo. Ay, perdón. Yo siempre pospongo todo eso, doctora. Sé que hay que hacerlo cada seis meses, pero creo que podemos hacerlo. Adelante, por favor, doctora. Está bien. Por favor. Dejo aquí mis zapatos. No, está bien. No hay problema. Gracias. ¿Me permite ofrecerle un té, doctora? Bueno, si no, es molestia. No, no. Ya está listo. Voy a servirlo. Usted tome asiento, por favor. Bueno, si quiere, empecemos en la cocina. Ah, perfecto. Está bien. Venga. A ver. Aquí está. Veo que tuvo un hijo. Una pregunta. ¿Cuántos embarazos ha tenido, incluyendo también los abortos, señora? Solamente uno. Ajá. Perfecto. Solamente uno. Muy bien. Se ven muy felices. Bendiciones para su hijo. Le agradezco, doctora. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un frotis cervical? Ya hace mucho tiempo. La verdad, no recuerdo, doctora. ¿Por qué no nos vamos a la sala? Es más cómodo. Muy bien. Sígame, doctora. Es un asunto muy importante, señora. No lo vaya a olvidar. Sí, lo sé. Pero es que no he podido sacar una cita. Muy buen día. Que tengas buen provecho. Gracias. Por favor, tome asiento. Si usted quisiera, puede venir a mi clínica. Los miércoles el examen es gratuito. Ah, ¿de verdad? Qué bien. Le agradezco. Bueno, ahora piden unos datos demográficos. ¿Nivel educativo? Licenciatura. Ah, pero no trabajo. Ya está. Muy bien. Su esposo en que trabaja. Eso es opcional. Si quiere. Ah. Eh... Él está afuera. Oye, Onur. ¿Cuántas veces te he dicho que cierres la puerta del balcón correctamente? Pero, mamá, no fui yo. Señora, ¿viven con alguien más o viven solos? Es que yo no la dejé abierta. Y siempre me culpa de todo. Eh, estamos solos mi hijo y yo. Lo que abre la puerta es el viento. Eh, Onur. Eh, ¿podrías ir a cerrar la puerta, por favor? Gracias, mi amor. Puedes seguir con las preguntas. Está bien. ¿En qué estábamos? Eh, así que son solo dos. Y su esposo no se encuentra, señora. Así es. Mi hijo y yo vivimos solos, doctora. Ah. ¿Él se fue por razones de trabajo o algo así? Ajá. Sí, así es, sí. Entiendo. Deben extrañarlo. Es decir, me refiero a su hijo. Eh, pues sí, un poco. ¿Que no vamos a ir? Eh, no, hijo. Disculpe, él quiere ver a mi esposo. Es eso. Ah, es natural. Es decir, si él sale, ustedes pueden visitarlo. ¿O que está muy lejos? Eh, doctora, perdón, pero no sé por qué está preguntando todo esto. Ay, quiero romper el hielo solamente. Escuche, tenemos planes de salir, pero no será pronto, doctora. ¿Podemos interrumpir esta entrevista? La terminaremos después. Ah, pero nos falta muy poco, señora. Eh, no. No. Cuando vaya a mi examen de rutina, le contesto todo lo demás. ¿Le parece, doctora? Bien, por supuesto. Entonces la espero en la clínica. Ajá. Me dará mucho gusto verla por allá. Está bien. Muchas gracias. Vamos, hijo. Prepárate de una vez. Ya nos vamos. Hermoso, hasta luego. ¿Cómo se llama? Honor. Honor. ¿Prometes cuidar a tu mamá, Honor? Está bien. Nos vemos. Cuídense. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Por favor, no hiciste nada. Te veo mañana. Nos vemos. Avísame si hay algún progreso, por favor. Por favor, no te preocupes. Y muchas gracias por todo. Hiciste un gran trabajo. Me encantó trabajar. Hasta mañana, Arzu. Hasta luego. Que te vaya bien. ¿Qué tal, señor Mehmet? ¿Cómo está? Nuestro correo informativo... Primero, déjame decirte una cosa importante. Esta es mi casa. Así es, Arzu. Su antigua esposa. ¿Eso a ti qué? No es de tu incumbencia. Disculpe, pero... ¿dije algo malo? No. Puedes irte ya. Nos vemos. Nos vemos, Mahmut. Perdón, quise decirme, Mehmet. Hasta pronto. Mehmet. Buen día, Arzu. Buen día. Ayaz está en casa. ¿Dónde más? Papá, viniste. Mi campeón. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Nos tienes una sorpresa? ¿Sorpresa Ayaz? ¿No es suficiente sorpresa conmigo? Sí, lo es, papá. Entonces entremos, hijo. ¿Qué haces? ¿Qué ocurre? ¿Mi papá vino? Así es. Creo que los hombres son demasiado fáciles de provocar. ¿Y cómo está, Arzu? ¿Bien? Así es, Mehmet. Gracias. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien, hija. ¿Tú cómo estás? También bien. Oye, Mehmet, ¿a qué viniste? Ah, nada. Tengo hambre. ¿Ya comieron niños? No, papá, yo no. Todavía no es hora de comer. Sí, claro, tienes razón. Todavía no es el momento. Oye, ¿y si como un poco de sopa? Si me ofreces, no me voy a negar, Arzu. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Hola, señor Serhan. Buen día. Entra. Bienvenido. A la derecha. ¿Está la señora Merve? No, Ember. Siéntate. ¿Algo de beber? No, muchas gracias, señor Serhan. ¿Cómo se siente? Nada bien. Como ya lo ves. ¿Tú cómo estás? ¿Te han presionado mucho los clientes? Escuche, señor Serhan, eso no importa. Tenemos que ser más fuertes que antes. ¿Cómo lo vamos a resolver, señor Serhan? ¿Usted tiene alguna idea? Riza lo hizo, Ember. ¿El señor Riza? Claro, él hizo todo. Puedo asegurarlo sin error. Increíble. Para mí, eso es traición. Señor Serhan, hay algo que necesito confesarle. Bueno, la señora Arzu y yo nos asociamos. Julú sí quería trabajar con nosotros. Usted me conoce, señor Serhan, yo jamás lo traicionaría. Y Arzu tampoco. Por favor, no dude de ella. Eres mi amigo y no te voy a engañar. Mejor ya no hables. Ya no te metas con ella. Deja que haga su vida. Ember, sal de aquí. Señor Serhan. Vete de aquí, por favor. Vamos, fuera. Señor Serhan, no queremos hacerle... Te dije que te fueras. Vete. Fuera de aquí, Ember. Vamos. Vamos. Marbe, tú tienes algo en mente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres de mí? Estoy preocupada. Eres la segunda persona más importante a mi alrededor. Y tú sabes cuánto te amo. Pues sí. Y yo también te amo, hermana. Si algo te pasara, me moriría. Vamos a superarlo todo. Podemos. Siempre juntos, ¿no es verdad? Así es. Tú eres mi hermana más amada, Marbe. Así que tengo que protegerte. No quiero que seamos de esos hermanos que solo lo son por el parentesco. Si algo me pasara mañana, inmediatamente correría hacia ti para buscarte. ¿A quién más tenemos, hermano? ¿Quién más nos va a ayudar? Yo sé bien que tú me vas a proteger contra todos. Sé que lo harás porque soy tu hermana. Así es. ¿Sólo nos tenemos a los dos? Mira, hermano. Cualquier cosa que tú no me digas va a afectar nuestra relación. Eso ya lo sabes. Si me ocultas la verdad, si por equivocación caíste en alguna tentación, todo cambia. Marbe, ¿qué es lo que dices? No ofendes. Seré más precisa. El dinero que tú tienes me pertenece, Risa. Mira como tu hermana me tocó un porcentaje. Te voy a apoyar. Nos necesitamos mutuamente. ¿Qué piensas hacer tú solo? ¿Lo has pensado? ¿Qué te parece si construimos una vida juntos y olvidamos el pasado por fin? Vamos a vivir en paz. Con nuestro dinero. Sin preocuparnos de nadie más que nosotros tres. Está bien. Yo lo hice. Yo lo robé. Yo tomé todo ese dinero. ¿Paseaste la compañía? Así es. Cada día y poco a poco. Y fue así como puse a muchos hombres y creé un excelente plan. Explotó un poco fuera de tiempo. Fallé, pero al menos logré escapar. Maravilloso. Ese es mi hermano. Eres un genio de verdad. Increíble. Eres más listo que Serhan. Así es. Serhan se fía de su coeficiente intelectual. Es muy seguro de sí. ¿Y qué pasó? Yo lo superé, hermana. Lo aplasté. ¿Eh? ¿Y? Me va a tocar una parte, ¿verdad? Sin la menor duda, princesa Merve. Ay, hermano. Ya verás que todo va a mejorar. A ver, creo que lo voy a abrir de abajo y voy a insertar esta parte. Y esto creo que va en la parte de atrás, mira. Si no, lo puedes romper. Después aquí lo jalas y cambias esta pieza y ya puedes empujarlo, ¿entendiste? Listo. Oigan, niños, ¿ya tienen hambre? ¿Quieren comer? Sí. ¿Tú comerás, Mehmet? Me gustaría quedarme, Arzu. Así comemos toda la familia. ¿Quieres que te ayude? Claro que no. Gracias. No te levantes. Quédate donde estás. Como digas. Aquí va esta parte. Sigue ese. Dámelo. Mira. ¿Ya viste, hijo? Sí, papá. Es esta pieza. Solo en cines. Arzu, te agradezco. Qué rico. Extrañaba esto. Cocinas delicioso. Qué bueno que te gustó, Mehmet. ¿Pero por qué estás...? Oh, niños, no saben. Nilay tenía dos años. Su abuela vino a la casa. Había un farsi hecho de alcachofa. Mi mamá preguntó, ¿Memmet? Dijo, ¿qué prefieres, mis comidas o Arzu? Le respondí, Arzu sin dudarlo, mamá. Hubieran visto su cara. Y la pobre intentó disimular. ¿Recuerdas, Arzu? No recuerdo, Mehmet. Fue hace mucho tiempo. Hay cosas que decidí olvidar. Papá, además, mi mamá está por encima de todo. Eso es lo que piensas, mi amor. Muchas gracias por el cumplido, Nilay. ¿Comiste suficiente? Ajá. Creo. ¿Y tú? Mamá, ya no puedo comer más. Por primera vez en tu vida, Yas. Ahora, vayan a hacer sus tareas. Está bien. Yo tengo demasiada. Luego nos vemos, papá. Descansa, amor. Nos vemos, papá. Oye, Arzu, ¿qué te parece un café? Mehmet, tengo mucho trabajo. Me interrumpes. ¿Ah, sí? Ah, claro. Está bien, espera. Voy a limpiar la mesa. Tú trabaja. No hace falta. No. Ya me encargo. Trabaja. De acuerdo, está bien. Como tú quieras. Mete esto a la nevera. Está bien. Ah, Arzu, ¿quieres un poco de fruta? Así como Nilay te la pedía cuando era pequeña. Sí, Mehmet, sí. Solo quiero que me dejes trabajar. No, 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 no. Papá. Amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Estaba viendo un programa. Dale un beso a papá, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó, Taylan? Ve tu programa. ¿Me permites, Pelín? Pelín, mira, yo solamente vine a ver al pequeño Berg. Voy a buscar un poco de ropa y creo que mejor me iré de la casa. ¿Y a dónde? Me iré a un hotel. Tal vez sea mejor darle un tiempo a nuestra relación. No, amor. No va a ayudar. Taylan, no seas necio y quédate, por favor. Pelín, bebé, tal vez no te das cuenta de que estás muy mal. En serio. ¿No puedes verlo? Yo estoy bien, en serio. Dije cosas feas por rabia, pero no te estaba hablando en serio, mi amor. Vamos a olvidarlo, sí podemos hacerlo. Pelín, ya, por favor. Esta casa no me gusta y tú con tu presidencia, tus fiestas y tus celos nos estás separando. No, eso no es verdad. Nos amamos. ¿Pero qué? ¿No lo ves? No funciona como tú crees, Pelín. Debemos mudarnos a la otra casa. ¿No lo entiendes? Ya te dije que no nos mudaremos. No podemos. ¿Por qué no podemos? ¿Qué te importa más? ¿Tu familia, tu hijo, tu esposo o la casa? ¿Qué escoges? Que no nos iremos. Pero te prometo que estaremos bien como antes. Yo cambiaré. ¿Está bien? Taylan, lo voy a hacer. De verdad, mi amor. Confía. Mamá. Berg, mamá y yo estamos hablando. ¿Por qué vienes para acá? Ve a la sala y espérame ahí, ¿sí? No me tardo. Taylan, por favor, amor. No me dejes, ¿sí? No te vayas. Está bien, Pelín, está bien. Me voy a quedar. Cálmate. No me voy a ir, pero tranquilízate, por favor. No te alteres. Llamada de Tunk. ¿Y ahora qué quieres? Tú, para mí, eres una mujer muy especial. Gracias. Pelín, quiero saber si estás bien. Estoy preocupado. Por favor, responde. Quiero escuchar tu voz. Toma, mi amor, te traje té de manzanilla. Gracias. Cuidado, está muy caliente. ¿Qué ocurre y ahora por qué me llaman? ¿Quién te llama? El profesor Tunk. Hola. Hola, Taylan. Buenas noches. Disculpa la molestia, pero es que no encuentro a tu esposa. Pero estoy yo, te escucho. ¿Y cómo están? Pelín y la familia. Yo bien y ella también. ¿Profesor, pasa algo malo? No, nada de eso. Solo que tu hijo ha estado triste, pero hoy estuvo agripado y me preocupé por él. Ah, Tunk, gracias por preocuparte, pero mi hijo está muy bien. Me entiendo. Me alegra saberlo. Por favor, salúdame a Pelín. Hasta pronto. Está bien, sí, gracias. Gracias por todo. ¿Qué fue lo que te dijo, amor? Ver que estuvo un poco enfermo hoy. Dijo que no te localizaba. Te estuvo llamando, Pelín. ¿Por qué? ¿Ah? No. Él nunca me ha llamado. El té se va a enfriar. Tómatelo. Princesa hermosa, eso eres. Gracias. Respira. Deja de pensar en eso, por favor, Oya. Duérmete. Olvídalo. ¿Cómo se llama? Honor. Honor. ¿Prometes cuidar a tu mamá, Honor? Está bien. ¿Cómo se llama? 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 Amor, ayer ya no pudimos conversar porque nada más llegaste y te dormiste ¿Qué hiciste todo el día que llegaste tan tarde? Problemas de trabajo, hubo retraso en las entregas Incluso tuve que hacer algunas de ellas yo mismo Ya sabes, esas fallas nos quitan puntos con los clientes Oye, Mehmet, no te vayas aún, ¿sí? Sabes que me gustaría quedarme, pero Arzu puede darse cuenta Ay, ¿desde cuándo se habría dado cuenta si eso quisiera? Por favor, ¿sí? Inventa algo, ¿quieres? Tú puedes Está bien, amor Arzu, mira, escucha, voy a llegar un poco tarde Es que hay unas entregas que debo hacer personalmente Sí, hubo algunos problemas Sabes que esas fallas nos quitan puntos Está bien, también yo Sí te creyó ¿Tú qué piensas, amor? Voltea a verme, Mehmet No soy Arzu para tragarme tus mentiras ¿Mentiras? ¿Cuáles? En este momento me vas a decir dónde, con quién y qué estuviste haciendo ¡Habla! Te escucho ¿Qué te ocurre? Burku, ya te dije que fui a entregarle a un cliente Hace tiempo usaste el mismo pretexto con Arzu Mejor sé honesto, ¿sí? Mehmet, ¿me estás engañando? Mírame a los ojos, ¿tienes otra? Quiero saber cuándo y en dónde la conociste ¿De verdad fuiste capaz, Mehmet? Contesta Si te das cuenta que estás paranoica, ¿verdad, Burku? Tú y mis hijos son toda mi vida Me preocupo por su futuro O estoy en casa o en la tienda Entonces, ¿por qué? A ver, espera ¿Qué casa? Estuviste con tus hijos, ¿verdad? Sí, estuve con ellos ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Por qué desde un principio no me lo dijiste? Estuve casi a punto de morir ¿Piensas que soy capaz de alejarte de tus hijos y por eso me mientes? No soy esa clase de mujer, Mehmet Disculpa, solo no quería tensar la situación A ver, ¿de qué situación tensa hablas? Estoy feliz de que pases tiempo con ellos, ¿entiende? Ay, mi amor Eres una mujer muy madura, Burku Discúlpame, solo trato de no llevar a los chicos de un lado a otro Eso no me gusta Así que no me queda más remedio que verlos en la casa, por desgracia Me queda claro que tienes un gran corazón Me siento afortunada Podré ser la madre de uno de tus hijos Sin embargo, las mentiras quedaron atrás, ¿comprendes? Está bien Pero, lo entiendes, ¿verdad? Que yo tengo que ir seguido a esa casa, es necesario La verdad, me siento aliviado ¿Por qué papá no se quedó a dormir anoche? Habríamos desayunado juntos Eso ya lo hablamos Tu padre ya no vive aquí Pero ustedes pueden verlo cuando quieran Pues a mí me parece que ahora lo veremos aunque no querramos Ayer estaba extraño Ayer aún no me has mostrado tu tarea, ¿por qué no vas por ella? Yo voy Oye, Nilay ¿Crees que actuaba extraño? Pues no sé Tal vez no se extraña Nilay, deja los juegos y dime lo que sabes No puedo hablar de los sentimientos de papá, pero Quizás se enteró de que Ember estaba de visita en casa ¿De qué hablas? ¿Tú se lo dijiste? No, fue un pajarito quien se lo dijo De verdad que no puedo creer que se lo hayas dicho ¿Por qué? ¿A qué viene ese tipo de juegos, Nilay? Mamá, no te molestes Además, no hice nada malo Más bien, me parece que era algo muy necesario No Por favor, no vuelvas a hacer algo así Estamos separados No necesitamos nada de eso Entiendo, está bien Vamos a seguir siendo las buenas de la historia Y tal vez un día nos lo reconozcan y nos admiren Un día sucederá Bolígrafo Aquí lo tienes Gracias, Ayaz Creo que tu comportamiento es admirable, mi amor Abromista A ti es a la que admiro Vaya, qué caballero Gracias Hora de irse, niños Vamos, deja eso Yo me encargo Déjalo Vete ya Sí, pero dame un beso Mamá, mira A veces está bien que los hombres se pongan celosos A ver, Nilay Olvida ya el tema ¿Comprendes? Está bien, ya me callaré Eso es Ya estás listo Váyanse Espero que se concentren en clases, niños Y apunten las tareas Estará Mehmet Celoso Ah, hola, Honor Ah, doctora ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ayer te escuché toser y quise venir a ver si estabas enfermo No, no estoy enfermo Me alegra escuchar eso Sí, porque tienes que estar sano Pronto te encontrarás con tu papá ¿Verdad? ¿En dónde está tu papá? No, falta mucho para el viaje Mamá no quiere llamar la atención Shh, sí, es cierto Ella tiene razón ¿Amas mucho a tu mamá? Ajá Oye, ¿y a dónde se irán? No puedo hablar Mamá no quiere que lo haga Hasta nos cambiaremos los nombres ¿De verdad? Ah, eso sí que es emocionante ¿Y tu nombre cuál será? Pues no sé Ah, pero es necesario que elijas uno Porque con él te presentarás en tu nueva escuela ¿Te gusta? Me refiero a la escuela a la que irás Aún no la conozco ¿Recuerdas el nombre? Mira, te lo digo porque conozco muchas escuelas No, no llevan uniforme Mamá, eso dijo ¿De verdad? Creo que esa es una buena idea ¿Pero qué más sabes sobre tu nueva escuela? Mmm, tiene un escudo gracioso Al menos así lo ve mamá Debe ser una broma No, en serio No, no te creo, eso es mentira Es verdad Oye, ¿me lo dibujas? Tengo curiosidad Te daré un bolígrafo Qué bonita está Esta F supongo que es parte del nombre ¿Verdad, Donur? Sonó el timbre Tengo que irme a clases O el profesor me regañará Espera, al menos dime Sí, el nombre está en inglés No es inglés, doctora Es alemán Significa estanque de ranas En alemán Significa estanque de ranas Estanque de ranas ¿Doctora? Buen día Qué gusto verte, toma asiento Gracias, le pido disculpas Por seguir causando molestias Quiero imaginar que es por el caso de tu amigo ¿No es así? Así es Parece que tengo información Que tal vez pueda ayudar Galip Gundondu Tiene un hijo de nueve años Y piensa en cambiar sus nombres Irán a Alemania Y el niño creo que entrará a esta escuela Qué buena información Vamos a centrar la búsqueda en esa zona, doctora Y ya verás que lo encontraremos ¿De verdad lo cree? Sí, claro que sí ¿Lo van a encontrar? Sí, no te preocupes, doctora ¿Me lo dice en serio? Así es ¿Te sientes bien? Sí, muy bien Perfecta Es que la justicia se siente muy bien Es verdad Y además es para todos, doctora Así es ¿Verdad que vas a comerte todo, Mila? Ajá Así me gusta, amor ¿Y qué vamos a hacer cuando iremos a Tailandia? Bueno, en cuanto tenga los pasaportes Nos iremos No hay que perder tiempo Ya hablé con la persona que se encargará del trámite En un par de días tendremos los documentos Excelente Mamá, mi jugo de manzana Mi amor, el día de hoy hay agua con limón No quiero agua Prefiero jugo de manzana Voy a comprárselo No te levantes, hermano ¿No has terminado de desayunar? La tienda está aquí cerca Tardaré solo unos minutos Ustedes sigan comiendo Señor Rizak Queda arrestado Espósalo ¿Tú fuiste, Merve? ¿En serio fuiste tú? ¿Creíste que estaría a tu lado y le daría la espalda a mi esposo? Si no hubiera venido, habrías dejado que me pudiera Así que perdona Nos encargaremos muy bien de él, señora Lo más importante para Merve era ser la esposa de Serhan Aksak ¿Por eso sacrificó a su hermano Rizak? En realidad, necesitará la aprobación de toda la junta Y por ahora, aquí no tenemos un encargado Y los administradores están tan ocupados que no se involucrarán Entiendo Que sea un periodo de prueba Usted no se involucra Y este lugar tendrá un responsable Eso me gusta Parece que su propuesta es buena Tenemos un trato Le doy la bienvenida a Serhan Aksak La artquera de Serhan Aksak La artigo Nos y los Estos El mundo Está bien No Es Música Todos de pie Sentados La justicia es la base de la propiedad De pie Se da la siguiente sentencia Se analizaron las confesiones De los sospechosos Galip Gundondu Y Rizá Penal Igualmente por las evidencias presentadas Tomando en cuenta la naturaleza del delito Y los cargos presentados Y de acuerdo con el artículo 10 del código penal Y todos los artículos relacionados Se solicitó el inmediato Arresto de los sospechosos Esta misma información Se dará a conocer a sus familiares Esta sentencia puede ser sujeta a apelación Dentro de los próximos 7 días El otro sospechoso Serjan Aksak Basándome en las evidencias disponibles Y en los testimonios Esta corte lo encuentra inocente del delito Destro de los Osób mayores No nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo irme? Sí, felicidades. Gracias. Que le vaya bien. Adelante, vamos. Gracias. 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 Gracias por su ayuda. Ha sido un placer. Que tenga éxito, señor. Estaremos en contacto más adelante. Claro que sí. Gracias. 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 ¿Hija? Mila. ¿Me extrañaste? Uh-huh. Yo sí, mi amor. ¿Te extrañé? 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 ¿Por qué te llevaste a Mila? Es que tenía algo que hacer Todo terminó, Oya ¿Tú fuiste quien encontró a Risa? ¿Creíste que me rendiría contigo, amor? Quiero presentarme, soy Merve Axel, esposa de Serhan Axel Este va a ser un nuevo comienzo, Serhan Por fin Por fin está libre ¿Por qué? ¿Serhan?